¡Pues, Henry! ¡Está muy malo! ¡Pues, Henry! ¡Enak aja gak ngangaku lagi! ¡Mas, Miss! Gini aja. Aku boleh pilih ngangkuh mas. Sebentar aja. Saya janji saja, saya bakal balikin. Saya cuma ngangkuh doang. Tapi jangan diambil, ya? Iya, saya. Lumayan, kan? Ternyata bisa laku juga tuh. Nganfonya orang tua. hehehehe hehehehe Mulus duuuh gani barang nih Niasiasi ya tu orang jua barang sama gue Hehehehe 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 Astagfirazim Bakut ini Ya beneran handphone ibu kamu Dan aku ngert kalo handphone kamarnya dijual sama mas Henry Ma..mas ini Saya balikin Makasih ya mas Kenapa mas Henry jual handphone nya ibu ya Mas Henry sama adil ini gak apa-apa yang induh kan Tapi kalo emang mereka yang udah ngebunuh ibu kamu Gimana main ibu kamu ya Mas Henry Jangan terima kasih a las clasas de la cámara y salvo a la internet y en el video se encuentro ven a ver si a ver si se debe funcionar ojo ojo a ah ah oh así a A mí me refuerzo a la edad. ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a poner? Te puedo dejar. ¿Me llame la piedad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He terminado, Tad. ¿Sabes qué pasa, Tad? ¿Qué pasa? ¿No hay llay, llay, llay. Puta un perro. ¡Allaura! ¡Allaura, te preocupes por unista! Si no nos buscamos de nuevo, nos va a clasen. Yo, yo estoy aquí, pero si nos distorsionamos de nuevo. Si realmente nos pasamos de nuevo, le vamos a clasen. ¿Ala mnie? Ayo ahorita. Ayo. Bu. ¿Pu? ¿Pu, ¿Pu, si se hagan que la de Dios con la de Dios con la de Dios? Bu. Ha, ha, ha. Se hagan que el día a ver, el señor separece. Pero, ¿Pu, 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 Pue, ¿Pu, Pue, ¿Pu, Pue, 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 Pue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡C path skid back! ¡Manasiyorsun! ¿De dónde Tac? ¡Más! ¡Mos! ¡Que paso p resume! ¡Míngos así! ¡Más! ... ¡Banino, loco! ¡Banino, loco! si 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 el tiene ah es amo que está está es vivo pero ¿de dónde? de dónde está ¿Dó dónde está oído? ¡Tengan! ¡Tengan! ¡Ayo, ayer, ayer! ¡Ayo, ayer! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿O, Mba Nini? ¿Mba Nini ahora tiene respuesta al respetador de la autoridad. ¿Dónde está en la manera? ¿Dónde está? ¿De dónde está? y Dios que la aburó de ahí y ella también la aburó mi aburó y aburó mi aburó mi aburó mi aburó ¡Más Imbal! ¡Más Imbal! No, yo no quiero ir a la cara. No, no, no. ¡Bang, ¡Bang, ¡Bang! ¡Bang, ¡Bang, ¡Bang! ¡Hey! ¡Jámonos! ¡Ayora, ¡Bang, ¡Bang! ¡Bang, ¡Bang! ¡Mas Henry! ¿Mas Henry? ¿Mas Henry?! ¡Mas Henry! Cos... Pap ondeody, kenapo en palo. ¡Mas Henry! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no te voy a ir, no te voy a ir a la luz! ¡Muy bien, todo lo que pasó! ¡Muy bien, Ruth! ¡Muy bien, tú que eres tu amor! más bien más bien también más bien más bien más bien por lo que ya me voy a para darles la la ¡Adiós! 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 ¡Adiós!